...y si no estoy tan solo, si estamos aquí, este árbol camino... No importa si perdemos hoy, no se trata del sol... ...y si no entiendes, no nos importa, nunca importo... ...podrás golpearnos una y otra vez, tanto como voltearás... ...pero nunca conseguirás que cambiemos de pensar... ...olé, olé, olé, olá, no importa ganar hoy... ...olé, olé, olé, olá, no importa jugar... ...a todo te llega aquel día que hay que decidir... ...de qué lado de la vida estás y aunque te canse el dolor... ...si podés ver en el postero hasta el amargo final... ...es hasta allí en donde te pensamos seguir... ...olé, olé, olé, olá, no importa ganar hoy... ...olé, olé, olé, olá, no importa jugar... ...olé, olé, olé, olá, no importa ganar hoy... ...olé, olé, 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 olá, no importa jugar... ...solo importa jugar... ...y así terminemos el último lugar... ...o si ganen una y otra vez... ...nosotros nunca cambiaremos... ...está junto a ti... ...olé, olé, 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 olá, no importa ganar hoy... ...olé, olé, olé, olá, no importa jugar más... ...olé, olé, olé, olá, no es un partido más... ...olé, olé, olé, olá, jugando de local... ...gracias... ...gracias... ...un día bravito hoy... ...vamos a un tema que se llama... ...Manipulado... ...manipulado por la sociedad... ...manipulado por el sistema... ...manipulado por tu nación... ...y todo lo que te rodea... ...si tienes algo que decir... ...pues ahora no lo digas... ...si tienes algo que opinar... ...no olvides que... ...eres un tibre... ...manipulado por la religión... ...manipulado por el Estado... ...estás saltado desde la cruz... ...tus movimientos son controlados... ...si tienes algo que decir... ...pues ahora no lo digas... ...si tienes algo que opinar... ...no olvides que... ...eres un tibre... ...y quién controla... ...quién nos gobierna... ...los niños, quién maneja... ...y quién controla... ...quién nos gobierna... ...los niños, quién maneja... guitar solo 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 guitar solo